Pilaristas del mundo, vamos a aplicar la oración que en unos momentos dirá nuestra amiga Beatriz a la memoria y el eterno descanso de María, abuela de nuestra querida amiga pilarista y embajadora en Portugal, Ana Claudia. Descanse en paz, María. Buenas noches, son las ocho. A esta hora los pilaristas rezamos. Como una ofrenda de la tarde, elevamos nuestra oración. Con el alzar de nuestras manos, levantamos el corazón. Al declinar la luz del día que recibimos como don, con las alas de la plegaria, levantamos el corazón. Haz que la senda de la vida la recorramos con amor, y a cada paso del camino, levantemos el corazón. Cuando sembramos de esperanza, cuando regamos con dolor, con las gavillas en las manos, levantemos el corazón. Gloria a Dios Padre, que nos hizo. Gloria a Dios Hijo Salvador. Gloria al Espíritu Divino. Tres personas y un solo Dios. Amén.